Gracias por suscribirte. El primer bebé real de 2024 es luxemburgués. El lunes, la Corte Gran Ducal anunció el nacimiento del tercer hijo de los príncipes Félix y Clare de Luxemburgo. Es el primer real baby de 2024. El domingo 7 de enero, la princesa Clare de Luxemburgo dio a luz a su tercer hijo, ella y su marido, el príncipe Félix que ya son padres de la princesa Amalia y el príncipe Liam, nacidos el 15 de junio de 2014 y el 28 de noviembre de 2016 respectivamente le pusieron por nombre Baltasar Félix Karl. Aunque sus padres viven en Alemania, mientras siguen gestionando su finca vinícola provenzal francesa Chateau Les Crostes, en Lorgues, el nuevo nieto del gran duque Enrique y la gran duquesa María Teresa su séptimo nieto nació en la maternidad de la grande Duchesse Charlotte, en Luxemburgo. Al anunciar su nacimiento, el palacio declaró el lunes 8 de enero que el príncipe Baltasar pesó 3,220 kilos y midió 50 centímetros. Añadió que tanto la madre como el bebé se encontraban en perfecto estado de salud. Segundo de los cinco hijos del soberano luxemburgués y su esposa, el príncipe Félix de Luxemburgo se casó con la alemana Clare La Demacher en septiembre de 2013. Ambos, que ahora tienen 39 y 38 años, se conocieron a principios de la década de 2000 mientras estudiaban en el prestigioso Coyeje Alpine International Beau Soleil, una de las escuelas públicas más antiguas de Suiza, situada en Villar Suroyon, en el cantón de Beau.